Muchas gracias, efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, la situación de inestabilidad continúa en Haití. Las manifestaciones se han recudecido en las calles de Puerto Príncipe y otras ciudades, donde siguen pidiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse, así un rechazo, referéndum de la Constitución. Ya tú sabes que hay actores de la política que quieren tomar el poder, pero ahora están en una situación de debilidad. El Puerto Príncipe no quiere quedar ninguno ya, los haitianos, están locos, todo va cogiendo el pueblo dominicano, porque demasiado huelga en la época de Haití, la gente no puede aguantar, están quemando goma. Ante esta situación, las autoridades dominicanas mantienen el reforzamiento militar con miembros del Ejército y el CESFRON, lo que ha dado origen a que cientos de extranjeros de nacionalidad haitiana hayan sido apresados en las últimas horas en toda la región fronteriza y luego devuelto a través de la Dirección General de Migración. Se mantiene la seguridad en la frontera, se mantiene el reforzamiento por parte del CESFRON en nuestra área de responsabilidad y por parte del Ejército en su área de responsabilidad, tal como ustedes han podido observar. Es toda la información que tengo desde la zona fronteriza de Dajabón. Ahora retorno con ustedes a los estudios.